¡Aaah! ¿Cuántos perros tiene la comisaría 52? Bueno, nosotros tenemos asignado de división perro, cuatro perros en la comisaría. ¿Y las funciones que cumplen? Bueno, Peque y los otros tres perros que pertenecen a la comisaría 52, la función que cumple es de defensa y ataque. Más, sobre todo en este barrio que tiene 11 torres y 140 edificios. En Prevenir siempre recomendamos que no se efectúe ningún tipo de operación.